...y se están preparando, vengan un campeonato grande en su ropa, Lúzima Donald, con el campeonato de gol. Gracias, J unpl�, gracias a Jhonblez, en Almer, y Sri Diera México. Gracias al Ejpa, gracias a Sobra Estoy, la vida sin que viene de la aciera. Gracias a supervúngame del ferideshow, vamos y a stuff. Justo, bizco, juntos vemos... ¡Vamosost 종illos! ¡Gracias! ¡Gracias!